Seguimos con la información en Buenos Días Perú, pero antes un café, Mabel, por supuesto, porque sin café no funcionamos. El café mueve al mundo, señores, y qué mejor si es café peruano, porque el día de hoy estamos celebrando el Día del Café Peruano. Cada cuarto viernes de agosto es el día para celebrar que tenemos un producto maravilloso que se produce en prácticamente todo el territorio peruano. En la Norte, Centro y Sur siempre hay un lugar en donde uno puede encontrar un café especial. Y es apreciado. Por supuesto que sí. ¿Cómo lo estamos celebrando? Maju Geiser me parece que ya va por su tercer café. Ella está en el Parque Kennedy de Miraflores porque allí se está realizando un evento muy importante para celebrar este día. Maju. Buenos días, Mabel, Pamela. Nosotros tenemos uno de los 10 mejores cafés del mundo. Pero en nuestro país todavía consumimos poco, consumimos 650 gramos por persona al año. Mientras que en otros países como Colombia o Brasil se consume aproximadamente 5 kilos por persona. Y en Europa se consume aproximadamente 8, mientras que Holanda tiene el consumo más alto y llega a los 12 kilos. Esta mañana vamos a conversar con el señor José Huaraca. Él es el organizador de la feria Café 10.000. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con los cafetaleros de Pangóa, Zatipo, de la zona del Brahe, de Cusco, Ayacucho. Y efectivamente, Café 10.000, expresión cafetalera del Brahe, es un evento que está organizado por los cafetaleros de la zona. Lo que queremos hacer nosotros aquí, mostrarle al público limeño, no solamente compartir las 10.000 tazas de café que hemos programado, sino que vean toda la cadena de producción del café. Tenemos, por ejemplo, desde una minifinca, máquina de expulpadora. Tenemos, por ejemplo, la tostadora que hemos traído y una sala de barismo para que puedan apreciar todo el proceso del café. Justamente aquí estamos en la barra donde están preparando el café y tenemos diferentes tipos de cafetera. Yo quiero mostrarles una muy particular. Es muy antigua esta cafetera y se hacía en antaño con una media panty. También tenemos esta otra cafetera, esta blanquita de aquí, es conocida como la cafetera de la abuela. Y luego tenemos ya las más modernas. Efectivamente, por ejemplo, ahí tenemos una prensa francesa, una B5, esta es una Chemex y Aero Express. Entonces, todos estos métodos son alternativos y lo interesante es que el consumo del café está creciendo con métodos alternativos también. Hoy las cafeterías, no solamente de Lima, sino a nivel nacional, tienen este tipo de métodos para que la población pueda apreciar el verdadero sabor del café. Mabel, ojo que estamos hablando de los granos de café, no del café instantáneo, que es, digamos, lo más popular. Aquí detrás de estos granos hay historia de productores de nuestro país, comunidades enteras que viven de la producción del café. Por eso es tan importante consumir café peruano. Pero yo quiero saber cuál es la diferencia entre pasarlo por una prensa francesa, por una cafetera italiana. ¿Cambia el sabor? ¿Por qué la diferencia? ¿O es igual? Bueno, Mabel, definitivamente cambia el sabor. Por ejemplo, esta de aquí es la prensa francesa. Y allí simplemente se hace el café como si fuera un té, ¿no es cierto? No se pone al fuego. Sí, solamente se infusiona con el agua caliente. El agua tiene que estar a una temperatura de entre 90 y 95 grados. Se presiona y todo el sedimento del café queda en la base. Y sube todo lo que es ya el sabor del café conjuntamente con el agua, ¿no? Ese es uno de los métodos más fáciles. Otra cafetera que tenemos aquí es diferente. ¿Esta cómo se llama? Esta es una cafetera moca. La cafetera moca, por ejemplo, sí está en contacto con el fuego. Es como si acá hirviera y todo el café sube hacia arriba, valga la redundancia, y ahí podemos apreciar el sabor del café en otras tonalidades. Por ejemplo, esto es un método italiano. Mabel, porque además has dicho algo muy interesante, y es que este es café natural, preparado en casa con el propio grano, el grano tostado y molido. Definitivamente así es mucho más delicioso, pero además así se conservan sus propiedades, por ejemplo, sus propiedades antioxidantes. Por supuesto, el café es súper, primero es un energizante natural. Sus propiedades antioxidantes nos permitan estar mucho más alertas en el trabajo y todo ello, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hemos traído no solamente las diversas variedades del café, sino también la minifinca. Hemos traído la tostadora y una sala de varismo para compartir estos 10 mil vasos de café, gracias al Ministerio de Agricultura y Riego, a De Vida, a la Municipalidad de Mireflores, y por supuesto, a los productores de pangoas a tipo junín. Bien, muchísimas gracias. Y vamos a conversar también con el señor Manuel Mezón. Se nos va el tiempo, qué pena, pero ya sabe, tómese su cafecito, consuma café peruano, Pamela lo sabe bien, ella es cafetera, no solamente porque le gusta el café, sino también porque promueve este consumo de café peruano a través de la página web cafela.pe. Hay que decir, las cosas como son también las puede seguir en Instagram, y ahí se va a enterar de unas cosas maravillosas que ha aprendido sobre el café en los últimos tiempos que no sabía, y que la verdad, pues, somos muy ignorantes respecto al consumo de café. Así es, un solo gatito, prefiere consumir el café sin azúcar, porque ya lo estaba diciendo Maju también y José, el café tiene muchísimas propiedades, y si usted le echa el café, se va a perder de muchas de ellas, sobre todo, ¿no?, el azúcar, no hay que echarle el azúcar, ¿no? No hay que echarle azúcar, acá tomamos sin azúcar, no, ya nos acostumbramos en realidad. Y así podemos disfrutar todo el saborcito, encarar el gusto. Muy bien, 8 y 37, vamos.